¿Por qué hay personas que se jubilan con la jubilación mínima y otras personas que ganan mucho más en concepto de jubilación? En este video te voy a dar 4 claves para lograr la mejor jubilación posible en tu caso en particular. Así que te invito a que veas este video. ¡Muy pero muy buenos días a todos y todas! Bienvenidos a una nueva emisión en el canal. Estamos llegando a fin de año y siempre en esta época es que las personas empiezan a pensar qué quieren hacer el año que viene. Y aunque en general los abogados, la mayoría, se toman vacaciones en el mes de enero, justamente esta es la época en la que más personas quieren empezar su trámite de jubilación. Entonces, por eso hoy vamos a hacer este video en el que te voy a dar 4 claves para que puedas empezar a evaluar si te querés jubilar y cómo lograr cobrar la mejor jubilación posible en tu caso en particular. La clave número 1 es que en nuestro sistema previsional no existe una relación directa entre el sueldo de la persona y el haber jubilatorio. El cálculo del haber es un cálculo sumamente complejo. Hay un video del canal en el cual explico bastante detalladamente cómo se calcula el haber de jubilación con sus tres componentes que son PBU, PCPAP, pero además de esa información hay toda una serie de topes que son trampas que se aplican en el sistema jubilatorio para tratar de reducir la jubilación de la persona, sobre todo en los casos en los que tiene sueldos altos o tiene varios empleos en forma simultánea. Entonces, la primera clave es conocer el sistema. Solamente si nosotros conocemos cómo funciona el sistema vamos a poder armar una planificación e influir en el cálculo de nuestra jubilación. Si nosotros no tenemos la menor idea, vamos a la ANSES a hacer el trámite de jubilación y después nos pagan una jubilación que apenas supera la mínima, no logramos hacer una planificación previa y hay cosas que no las vamos a poder solucionar después de jubilarnos. Entonces, el primer punto es que todo ciudadano y ciudadana tendría que tener el conocimiento de cómo se va a calcular su jubilación. La segunda clave es hacer un diagnóstico certero de cuál es nuestra situación, ¿sí? Y este diagnóstico no hacerlo cuando ya tenemos la edad, sino unos años antes. Saber cómo viene nuestra historia laboral, si tenemos hechos los aportes y cuáles son los sueldos actualizados que se tomarían eventualmente en cuenta en el momento de calcular el haber jubilatorio, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de personas que este diagnóstico recién lo hacen cuando ya es muy tarde y no tienen ninguna opción, ¿sí? Esto, a ver, podemos hacer un paralelismo con diagnosticar una enfermedad. Siempre cuando lo agarres desde el principio vas a tener más posibilidades de que sea algo leve y si vos dejás que algo, no sé, un problema en la rodilla, cualquier cosa, no lo atendés, no lo atendés, te vas a terminar operando de la rodilla. Bueno, eso pasa absolutamente con todo y con la jubilación pasa lo mismo. Con la jubilación, si nosotros esperamos hasta el último momento, puede ser que hayamos perdido la posibilidad de probar determinados servicios porque la empresa no existe más y no podemos conseguir la documentación. puede ser que justo haya existido una moratoria que se venció y no podemos acceder o que no podamos acceder por el límite de edad que tenemos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, partir de un diagnóstico y ese diagnóstico hacerlo lo antes posible, ¿sí? No en el momento en el que ya nos tenemos que jubilar ahora mismo, porque en ese momento ya es tarde. Si en ese momento, si no tenemos toda la documentación en regla o no podemos acreditar los aportes, puede pasar que estemos mucho tiempo sin ingresos hasta que logremos cobrar la jubilación o que caigamos en una pensión universal al adulto mayor o en un reconocimiento de tareas de cuidado y cobremos un haber más bajo de lo que podríamos haber logrado con una buena planificación. La tercera clave para lograr una muy buena jubilación es hacer, digamos, un filtro y poner como objetivo principal la jubilación más alta posible, ¿sí? Y luego, ¿sí? Y vamos barajando las opciones que son cada vez peor, ¿sí? Por ejemplo, una jubilación un poco más baja, después sería una jubilación por moratoria si no logramos llegar a los 30 años de servicios y como última opción la pensión universal al adulto mayor que es una pensión no contributiva. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que la gente no hace una evaluación previa, no hace un diagnóstico, no conoce cómo es el sistema previsional que, de paso, digo que es un sistema muy complejo y que incluso los abogados que no se dedican al derecho previsional tampoco lo entienden a fondo. O sea, que no es un problema solo de la gente. El tema es cuando esto te afecta porque vos sos la persona que se va a jubilar, ¿sí? Por eso digo que todo ciudadano y ciudadana debería conocer cómo funciona nuestro sistema. Bueno, ¿cuál es el problema? Que muchas veces la gente como llega en una situación en la que necesita cobrar ya hace esta escala de prioridades al revés y su primera opción es cobrar la pensión universal al adulto mayor o una jubilación por moratoria sin aportes y cobrando la mínima, ¿sí? Entonces, si vamos haciendo como un escalón con todos estos pasos, lo primero es conocer el sistema, lo segundo es partir de un buen diagnóstico y ese diagnóstico hacerlo unos años antes y lo tercero es que nuestra meta es la mejor jubilación posible, ¿sí? No la jubilación rápida, fácil y que sea muy baja, ¿sí? Entonces, esa tiene que ser nuestra prioridad, tener la mejor calidad de vida cuando nos jubilemos. Y la cuarta clave, ¿sí? Que es, digamos, la continuación de las otras tres es, partiendo de este diagnóstico, ¿sí? Identificar los posibles problemas que podemos tener y tratar de allanarlos desde el punto de vista procesal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos trámites que son bastante complejos, quizás no por lo que estamos tramitando en sí, sino que por toda la burocracia de los organismos previsionales hay trámites que tardan mucho tiempo. Por ejemplo, una persona que tiene aportes en ANSES y en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, que es el famoso IPS, y tiene que hacer un reconocimiento de servicios en el IPS, ese trámite, con la situación actual del IPS, tarda muchísimo tiempo. O sea, yo tengo casos que los iniciamos en el 2019 y no salieron todavía, por más que presentamos un montón de prontos despachos, etc. Entonces, la cuarta clave, partiendo de ese diagnóstico, es saber en qué podemos adelantar trámites para evitar llegar al momento en el que realmente no tenemos otro sustento y ahí tener que empezar un trámite muy largo. ¿Por qué? Porque muchas veces, para no hacer ese trámite largo, porque tenemos la urgencia de cobrar algo, terminamos cobrando una jubilación más baja porque preferimos optar por la vía rápida de una moratoria o de la pensión universal al adulto mayor. Entonces, si nosotros combinamos estas cuatro claves que les estoy diciendo que son, primero, conocer el sistema previsional, segundo, partir de un diagnóstico correcto de nuestro caso y saber cuál sería nuestra remuneración promedio actualizada. Eso es súper importante. Después, la tercera clave, la tercera clave es que nosotros podamos apuntar a la mejor jubilación posible y no a la más rápida que es la PUAM o la moratoria, ¿sí? O sea, tener como objetivo cobrar la mayor cantidad de dinero posible en la tercera edad. Y, como cuarta clave, allanar y adelantar todos los pasos procesales que podamos antes de llegar a la edad jubilatoria, ¿sí? Para no tener que en ese momento en el cual quizás nuestro empleador ya nos está intimando a que nos jubilemos y esa intimación es solo por el plazo de un año, no nos va a alcanzar para hacer todos los trámites dependiendo de la complejidad que tenga ese caso en particular, ¿sí? Así que, bueno, les quería contar, ya muchos lo saben porque me siguen en las redes sociales, que yo escribí un libro que se llama Tu mejor jubilación, ahora se los voy a mostrar, y en este libro explico de manera clara y simple para que cualquier persona lo pueda entender cuáles son las trampas del sistema previsional y les voy dando una serie de ejercicios prácticos para que cualquier persona pueda hacer este diagnóstico y saber dónde está parada para su futura jubilación, ¿sí? Yo sé que hay personas que empiezan a pensar en esto unos años antes de jubilarse, entonces, me parece que es lo mejor que una persona que quizás no se va a asesorar en ese momento o no va a iniciar el trámite, pero que ya vaya teniendo ese conocimiento y esa noción de los problemas que puede tener a futuro, ¿sí? Así que los espero a los que quieren profundizar un poco más en esto, los espero en este libro y seguramente les va a ser muy útil porque está redactado de manera práctica, ¿sí? Para que cualquier persona se pueda ir armando esta serie de pasos para jubilarse en un futuro, ¿sí? Así que bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad. Si les gustó les despido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.